San Antonio de Nicoya, Danilo Briseño, ahí está saliendo ese toro, al frente, ahí está escrita, el cambio, jala, se vuelta, cojotea, se vuelta, jala, al frente, ahí se queda, ahí se queda, ahí se queda. Cuando le estaba ganando el combate, sucumbió en falta de la confianza, Danilo Briseño, larga su mano derecha y se mete en serio problema.